Y hoy, sobre todo, un tema que está muy... que por ahí mucho se escucha y a muchos nos pasa, o nos ha pasado en algún momento, es el tema de la ansiedad. ¿Qué pasa con esto de la ansiedad, no? Lo primero que quiero recalcar de esto es que la ansiedad es un estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo que saber de dónde viene la ansiedad. Muchas veces se confunde con hambre. Y acá viene el problema, cuando yo comienzo a tapar esta ansiedad con comida. Este va a ser el tema de hoy, ¿no? El tratar de tapar la ansiedad con la comida. ¿Cómo hacemos? Porque hay mucha gente que lo hace. ¿Y comete un error o no? Sí, obviamente que estamos cometiendo un error. Porque pasa que cuando empezamos a tapar con comida la ansiedad, es porque nos está... estamos teniendo una alimentación deficiente. O nos está pasando algo con la alimentación. Y obviamente que si tapamos con comida la ansiedad, vamos a empezar a tapar lo que nos pase. Y tal vez no es hambre, tal vez es otra cosa. Y hay una emoción que la estamos ocultando. Entonces, necesitamos sacar este foco de la comida, ¿no? Una de las primeras cosas que por ahí nos pasa cuando tapamos con comida la ansiedad, es porque nuestra alimentación es deficiente. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a dietas. Y acá hay un gran error. No tenemos que hablar de dietas, ¿sí? El problema de la dieta es que restringimos. ¿Y qué es lo primero que restringimos? Harinas. La típica. Lo primero que vamos a restringir es harina. Y lo primero que ocurre cuando empezamos a restringir, es que va a empezar a subir el cortisol. El cortisol es una hormona que me genera estrés. Y ni hablar que esta hormona también me va a generar mayor cantidad de grasa abdominal. O sea, lo primero que hacemos es que se empiece como a fijar, digamos, esa grasa. Pero lo que genera esto es que va a aumentar el estrés. Entonces, al seguir tapando la ansiedad, con esto me va a entrar en un círculo. En un círculo al cual yo después me es más difícil controlar el tema de la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero empezar a tratar mi alimentación. ¿Qué está pasando con mi alimentación? ¿Estoy haciendo las cuatro comidas? ¿Estoy consumiendo de todos los nutrientes? ¿O simplemente estoy sacando comida de mi alimentación? Generalmente lo que pasa con la comida es que la asociamos a un placer. Cuando nos juntamos a comer, cuando nos reunimos con amigos, eso nos genera placer. Entonces, las primeras comidas que nos van a seguir generando esta ansiedad son aquellas precisamente que son más chatarras, o por ahí las asociamos a las cosas fritas, a lo rápido, a lo dulce. Y esto también, si es una persona que le gusta lo dulce, lo primero que va a recurrir cuando está con ansiedad es a lo dulce, porque va a buscar la misma generación de placer. O sea, lo que pasa con el cuerpo es que para calmar o tapar esta ansiedad lo ocultamos a través de lo dulce. Yo, si como algo dulce, me genera un placer, el cual me olvido de eso que me estaba provocando la ansiedad. Me voy a olvidar de ese problema por un ratito, obviamente, ese es el tema. Que yo me lo voy a olvidar por un ratito. Entonces, acá me va a llevar a que yo termine picoteando todo el día. Porque yo voy a estar con ese problema de ansiedad y voy a seguir recurriendo a lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, si yo ya detecté que lo que a mí me está generando o me sigue generando la ansiedad pero no me está ayudando, son las cosas dulces, no las tengo que tener en casa. Entonces, una primera cosa es no las compren. Si yo sé que ese alimento me va a generar que no lo puedo parar de comer cuando lo compre, no lo compro. Por otro lado, si ya lo tengo en casa porque me gusta, porque me lo regalaron, porque tal vez tengo niños y los niños terminan consumiendo, no sé, tienen alguna galletita dulce, trato de no tenerlo en lugares a mano. Nada de tenerlo arriba de una mesada, nada de a la vista. Todo metido en la cena, todo cerrado, todo, digamos, en paquetes y lejos de mi vista. Marina, ¿cuál sería la forma ideal de poder controlar entonces esto? Porque vienen también algunas pastillas, viene medicación para controlar esto, para que perdamos el apetito y podamos controlar la ansiedad. ¿Esto está mal? El tema de la medicación, hay que ver primero, porque una medicación puede haber sido dada por un psicólogo, ¿no? Nosotros podemos acompañar perfectamente una buena alimentación con un acompañamiento psicológico, porque tal vez no estamos solamente con la alimentación logrando controlarlo, entonces tal vez en ese momento el psicólogo lo dio. Ahora, esto es un remedio, es algo que me lo dio un profesional. Después, no existe la magia. Lo natural. Eso que yo me puedo comprar la pastillita o la hierba o demás, no es que me va a salvar de la ansiedad o me la va a tratar. Puede ayudar cuando, cuando tal vez yo voy detectando cuáles son aquellos alimentos que me generan más ansiedad y me puede ayudar a que en el momento donde me siento con ansiedad, tal vez me prepare un mate con alguna hierba y demás. Pero no es que eso me va a curar o me va a salvar completamente. ¿Se entiende? Tenemos preguntas de todo el equipo. Manu también tiene una. Sí, respecto a la famosa frase que uno suele hacer, ¿no? El necesito comer esto, quiero comer esto, no sé si también está en activar al organismo, al estómago al querer comer eso, con el famoso picoteo. El problema de eso es también cuando venimos de las típicas dietas o asociamos esto de que si yo me estoy cuidando es porque tengo que restringir. Y cuando restringimos un montón, lo primero, van a ocurrir dos cosas con dos hormonas que son fundamentales con el tema del hambre y la saciedad. Va a aumentar la grelina. La grelina es una hormona que me da hambre, ¿está? Que me genera más, más ganas de comer. Y por otro lado, disminuye la leptina, que la leptina es la que me da la saciedad. Cuando este orden, digamos, nosotros tenemos un centro que es el del hambre y la saciedad, cuando ese centro está alterado, es acá cuando comienzo a tener estas necesidades yo de que quiero comer. O sea, no me importa qué o voy por algo puntual. Digo, bueno, llega un momento y acá empiezo el picoteo. Pero también pasa por esto, porque estamos acostumbrados a que el decir me quiero cuidar está asociado a que yo tengo que sacar alimentos de mi rutina o de mi alimentación diaria. Y es porque nos restringimos. Siempre apuntamos a lo mismo. Entonces, al estar tan asociado a esta restricción, es que pasa esto que recurrimos al picoteo. Repasemos, sí, los alimentos o por ahí lo que no hay que tener a mano. Cuando uno está ansioso sobre todas las cosas, que es lo que estamos hablando, ¿eh? Ansiedad y la comida, van de la mano. Pero, ¿qué es lo que no hay que tener a mano la comida, ¿no? Sobre todas las cosas o los alimentos para uno no subir de peso? Sobre todo, bueno, hoy hablábamos de lo dulce, pero va a depender de la persona. Hay personas que le gustan mal lo salado. Entonces, evitemos tener alimentos que nos generan esa tentación. Cosas dulces, chocolates, caramelos, ni hablar de tortas, pero al mismo tiempo, cosas de panadería, tampoco tener a mano. Esto de bizcochos o facturas, o alimentos que son más grasos. Entonces, por ahí, en realidad, aquellos alimentos que no debería tener a mano en casa son aquellos que tienen más grasa y más azúcares. Y en cuanto a lo salado, puedo recurrir a los fiambres. Entonces, tratar de no tenerlos a mano. Bueno, son alimentos que yo no tengo que comprar todos los días en mi casa. Entonces, esos son los que no debería tener. Tratar de tapar la ansiedad con la comida. Está nuestra querida Marina Dufex, con nosotros que es nutricionista, que va a estar durante estos días y durante todo el año tratando de llevar un claro mensaje. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Bye. Gracias.